Entramos con todo Un poco misterioso este lugar Esto esta al otro lado del río Vamos a salir de esto Y esta roca si da miedo Wow miren Un hueso de basa o de que sera Aquí hay un hueso medio raro amigos Bueno amigos hoy estamos listos Para explorar con mi amigo Charlie A los tiempos eh El amigo Charlie se habia perdido Amigos miren Vamos a meternos por esta cueva que esta ahi Asi que este camino Es como entrar a un bosque pero Quiero que vean esta parte Acá hay como quebradas Y ya les vamos a contar un poco Hay un rio incluso que pasa por aca no Vamos Charlie Vamos a ingresar gente Las aventuras en moto empiezan por aca Y esta oscuro totalmente oscuro Entramos con todo Miren amigos como es esto Un poco misterioso este lugar eh Y tiene Como unas cuerditas tambien Si bueno Se ve al rio no? Si A la quebrada Tiene un antiguismo Lo importante Osea lo impresionante de este tunel Es gente que esta hecho de Cemento no? Cemento también Si cemento piedra a los lados No habiamos No habiamos O bueno por lo menos no habiamos Un cemento grande como este Miren No se Por que lo construyeron Ya vamos a Ya vamos a tentar un poquito de esto Pero esto es asi gente Miren Miren Acá otra puertita que sale Al rio Donde Ahí se ve pues la quebrada Y es el rio no? Miren como es esto Y otra puertita por aqui Wow Se ve como una cascada por allá Se ve como una cascadita Y hay un puente Y miren el rio aca Wow Se ve loco esto Esto de aca amigos Impresionante este lugar Que a veces estan escondidos Miren que bonito esta ahi Miren que bonito esta ahi no? El rio Pero esta sucia esa agua No se que era un rio limpio Pero se ve muy sucia Miren por este lado gente Esa es la cueva llena de agua Esa es la cueva llena de agua no? Si ajá Dice que hay una cueva que esta llena de agua también no? Si Si es peligroso entrar por ahi verdad? Ya Bien amigos miren Aca hasta los gallinazos se ven en la parte de alla Miren este rio que Esta muy bonito por este lugar No se? Este lugar es uno de los muchos lugares escondidos Que tiene aca Ecuador Verdad? Y me gusta muchisimo Porque se siente una tranquilidad Una paz Es como que estamos en medio de un bosque Pero que tiene ciertas cositas no? Rios, tuneles Hay una cueva incluso que Que pasamos por alla Pero esa cueva no se sabe hasta donde llegue Porque es llena osea como de mucha agua no? Tendríamos que Que explorarla con un equipo especial digo yo no? Miren en la parte de alla no se Bueno de aqui no logra tal vez mi camara captar Pero Si que hay unos gallinazos amigos Es bonito este lugar Miren De este lado de aca Hay bosque Hay mas montaña por aca Y lo que Lo que vemos no? Arbustos Por alla se ven unas casas Muy por alla Pero este camino Si bien es cierto no se es hasta donde llegue Porque Creo que la gente Llega hasta aqui no? Hasta donde estan esta especie de De ripio No? De arena Pero Me imagino que aqui Miren incluso logramos ver unas huellas de De ganado Porque me imagino que por aca tambien Estas personas de aca Estos comuneros Tienen no? Ganado por aca Y alla vemos como un puentecito amarillo Es magico este lugar gente Dicen que Bueno este lugar Es un poco misterioso Porque Hay personas que cuentan Que aqui Es misterioso todo este lugar de aqui Incluso Lo mas misterioso de este lugar Cuentan que es la parte de El Tunel que pasamos Que ya vamos a meternos y a explorar un poco mas No se si probar la Vamos a probar la aplicacion Spiribots Para Ver si captamos algo tambien Y bueno Pero antes de entrar por alla Queria Queria Explorar este lugar de por aca Ah Por aca veo que tambien vienen Y Consumen licor Miren ahi esta una botellita De cerveza No se no? Eso vemos por aqui Por aqui vemos igual Huellas de ganado Y si eso es lo que les digo amigos Por aqui Las personas vienen a A traer su ganado Y tambien me imagino a pasar un buen momento Porque tienen una buena vista aca del De este rio bonito Aunque no se lo ve claro No se si sus aguas sean contaminadas Miren Que bonito Voy a avanzar un poquito mas A ver que encuentro por aqui Hasta donde llega esto Por lo menos voy a ver si Encuentro algo Para hacer un puente de esa magnitud Y gastarse Todos de cemento Deberia ser por algo no? Pero aqui solo vemos que Pasando este tunel Hay Hay solo esto osea No te lleva A nada mas Ah? Miren Esto esta lleno de Incluso de Lodo Y agua Y esto solo llega hasta ahi amigos Miren Mas adelante ya se pierde todo Y esto esta lleno de lodo Los digo Voy a regresar nomas Porque les digo No tiene Mas salida esto Osea porque hicieron ese tunel Eso es un poco intrigante mi gente Porque Wow Pensé que por aca seguia algún camino Que te sacaba algún lugar Alla si vemos que es un puente También no? Pero No tiene que ver nada por aca Porque aqui hay puro Pura Vegetacion no mas No vemos nada mas de eso Bueno amigos Charly me cuenta que este camino de aqui Era un antiguo paso para ir a que lugar Charly era? A Wangopolo Wangopolo no? Y por eso construyeron eso hace mucho tiempo Ya entonces Me imagino que por alla dice que queda un pueblo Que se llama Wangopolo Y bueno Miren Aca hay una cueva Pero Esa cueva es Y incluso aca afuera se ve agua eh? Desde aqui se ve agua Mira entonces Esta lleno de agua desde la entrada Charly Mira Miren 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 como esta amigos Esto esta lleno de De pura agua Y eso que es Mira ve Esta hondo eh Mira Encontraron Inclusive encontraron oro aqui adentro Ah si? Encontraron oro? Si pero cuando no estaba inundado todavia Me imagino que una especie como de mina era esto Exactamente Y esta ahorita con una Puesto una puerta de metal para que me ingrese a la fuente Ah y una puerta de metal ahi Si adentro hay una puerta de metal Vaya gente osea miren no No me la sabia esa Dentro de esa cueva Imagino que esa puerta de metal esta por algo verdad? Entonces ahi hay una puerta de metal Porque imagino que todavia hay restos no? De oro Por eso es la No se si las vas a ver como una rejita Ay no se ve bien pero Es que esta bien oscuro gente Chute es que si me meto alla es inundarme Aqui eran unas botas Como hago para llegar hasta alla para que ustedes vean? Voy a Voy a seguir a Charlie Lo bueno es que aqui hay como unos troncos no? Pero no te llevan hasta el otro lado creo Diga Solo te llevan hasta por aqui Y miren si eso esta inundado eso es agua Ahí si es unas botas hasta la rodilla Charlie Diga Claro es que mira ve Charlie esta todito eso Esta inundado Osea no hay ni como pasar por alla Tu piensas que putas que te enteran los zapatos Claro mira ahi es como lodo que tambien tiene Que interesante osea wow Una cueva que tenga una reja Es algo nunca visto o no lo he visto en ninguno de mis videos que he hecho Ni en videos de algun colega Eso quiero verlo amigos Voy a ver como trato de llegar Por alla parece que esta en la zona Por donde? Por aca ajá Por eso me estoy aventurando por aqui gente Porque es que si piso todo esto A ver Tengo que ir suave suave por aqui Miren es que el camino no es nada bonito Lo que debes pasar hasta aca Voy a llevarme este palo Para que ustedes vean que Ya de aqui ya veo unas rejas Si si Se ven unas rejas amigos Pero esto todo es agua miren Todo es agua No vine con el Con las botas que ven Claro no vine con las botas No vine con zapatos adecuados Pero gente si Ahí hay unas como rejas Yo quisiera que de esa camara captara Pero todo eso miren amigos Voy a tirar un palo alla Miren Es como una posa Se hundio Se hundio mira Es una posa Literalmente eso esta lleno de agua Uy No no Osea no puedo explorar eso Pero igual solo llegaria hasta las rejas Porque de alla no se puede pasar Esta con seguro se ve Chuticas amigos No se puede A ver amigos Voy a tratar de hacer un zoom in Para que ustedes puedan ver Las rejas Porque Porque de aqui se ve mas o menos Y ahi es como una claridad Pequeña No se si ustedes Chicos o amigos Puedan ver Voy a hacer un poco mas A ver si de ahi lo pueden ver Son unas rejas amigos De aqui se ve Ojalá la camara Miren ahi estan esas rejas Si ven Si se logra ver Hasta ahi puedes llegar Pero todo esto abajo Es lleno de agua Que loco lugar Es un rio subterraneo dicen Un rio subterraneo Ya los moradores Los moradores cuentan que eso es un rio subterraneo amigos Llega hasta Maguaña Hasta Maguaña llega este rio Wow es algo loco Miren voy a hacer algo La proxima vez que venga Me gustaria venir con unas gotas obviamente Y voy a ver si es que puedo avanzar hasta ahi Pero yo creo que esto es hondo igual diga Charlie Es hondo Es hondo Osea ni asi venga con botas amigos Creo que logra hacer eso Y dispuesto a nadar Y dispuesto a nadar Y no se si Tenga corrientes subterraneas también Puede pasar eso amigos Pero bueno Bueno lamentablemente no pudimos ingresar a la cueva Pero como ven miren acá hay Un rio incluso ahi Hay una especie de no se Unas varillas No se si lo dejan Miren hay unas varillas Como que bajan por aqui Si Incluso hay un muro Aquí hay un muro de cemento De piedra no? Si y bueno Vamos a Al tunel ahora si Bueno que 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 de misterioso Charlie Según te has enterado tu Es este Túnel que historia Que leyenda se cuenta sobre esto Bueno de este Túnel se cuentan muchas leyendas Ya La una de ellas es que El duende rueda El duende anda en las noches Anda por aca el duende Si También la Aparece la viuda Oh ya No se si han escuchado Los famosos chusalongos Ya Es parecido al duende Ya ya Espíritus que rondan en la noche Y de personas que han muerto Cuando han construido ese túnel Ese túnel Fue mas o menos construido En 1958 O sea ya es De cuento que antiguo ya Claro tiene sus años eh Wow Hay unos pequeños túneles También cuentan que Habia unas lagunitas pequeñas Pero con el tiempo se Se taparon Se taparon Y Que en las noches Solo los madres de los Se atreven Se atreven A pasar por aqui Ustedes amigos Les hago una consulta Ustedes pasarían Ah Vean bien Pasarían por este túnel Que vamos ahorita a pasar Pero de noche eh Ahorita de día miren Aquí hay un puente Acá está el río Si ven no No sabes como se llama ese río El río San Pedro Río San Pedro Ajá Ahí hay una especie Una media rara esa montañita ¿No? Sí Esas son minas de arena De arena Ah ya De pronto por ahí hay cuevas también Exactamente Sí Ahí hay unas pequeñas Claro Ahí hay unas pequeñas cuevas también Porque esto ha sido Minas de De sacar ripio De sacar material de construcción ¿No? Por acá también mira Viene como de allá Otro pequeño brazo de río No sé Porque el agua viene de allá Y este de acá en cambio Baja ¿No? Sí Este se alimenta al río San Pedro Sí ¿No? Bueno Y aquí Aquí es lo interesante gente Bueno amigos Entonces Aquí Cabe recalcar que este puente Está muchos muchos años Desde acá Podemos ver ya Grafitis ¿No? Miren Grafitis ahí por aquí Esta lía se armó con un palo Por si algo nos sorprende ¿Verdad? Ajá Aquí hay algunos escritos ¿Quién estuvo? Dice Juan Tutillo Tutillo Como que dice Aquí estuvo Juan Tutillo Sí ¿No? Miren Más Más cosas Y es No sé Es un poquito extenso este túnel Como pueden ver Como que hace frío Y aquí la temperatura es diferente a la de afuera Aquí ya hace frío en cambio Sí ¿No? Sí ¿No? Ya se siente el frío Ya sentimos el frío Miren vamos a entrar por la primera Porque Así Bueno ojalá veamos un murciélago Miren miren Aquí hay una roca grande Aquí hay una roca grande Me voy a prender en la cara la cabezota Aquí ya estuvo una vaca Pero aquí se ha como Como Se ha desmoronado Sí se ha desmoronado un poco Porque Esto llevaba O sea con piedras y todo eso Las llevaba sostenidas Se ha desmoronado Y se ha desmoronado esto Así en algún momento Y bueno Esto es lo que hay amigos Por aquí por este Túnel Voy a ver a dónde sale esto Y sí Naturalmente esto se ve Miren Roca por acá arriba La puertita de la De la puerta del túnel Y abajo el río naturalmente Y sí ahí hay cuevas al frente Hay muchas cuevitas de Excavación que hacen para las minas ¿No? Pero bueno Esto está al otro lado del río Vamos a salir Esto Y esta roca si da miedo Así es no sé Oye esta también Dime Wow Miren Un hueso de barco ¿De qué será? Aquí hay un hueso medio raro amigos Que vino O sea no Es un hueso raro Es un hueso grande o sea Parece de animal Que será de animal De persona No sé Que nos den los comentarios Claro Ustedes comenten chicos Alguien que sepa Alguien que sepa de Claro de medicina y que Voy a tomarle igual una foto aquí Esa sí me parece Miren amigos Una osa menta Media rara esta osa menta Wow pero ahí está Y no nos hemos dado cuenta ¿No? Yo no me di cuenta al menos Pero bueno ahí No es que cuenta el Charlie que también aquí En esta construcción Murieron varias personas ¿No? Sí Y las personas van a No No un momento Porque no Claro No un momento A otro Y esto amigos Al ser unas minas O algo así que tiene Es una corriente Sí Siento así como una corriente de aire Oye y si usamos Spiribot Yo estoy un poco Completamente a la foto Oye cambió el clima feísimo aquí amigos Vamos a hacer algo Con nuestra aplicación favorita Si vamos a Oye hay un sesión Es que no sé por si son por las puertas Hola Hola alguien aquí Ya Te puedes manifestar de alguna forma Algún sonido Algún golpe Algo que nos pueda saber que estás aquí ¿Cómo te llamas? Sí ¿Algún espíritu está aquí en este túnel? Sí Tu nombre por favor Tu nombre Bueno Hay algunas cosas raras que se escuchan amigos Hola Tu nombre ¿Alguien aquí? Sí ¿Alguna señal que nos puedas dar que estás aquí? Sí Sí ¿Cuál es tu señal? Esa No Bueno No se logra A ver Pero ya en edición ¿No? En edición es todo amigos Ahí se escucha y bueno Subtitulamos Bueno después dejo esto por aquí Pero quiero Bueno vamos a hacer esto un rato por aquí Ya Después vemos en el programa de edición Miren aquí este si sale directo y es más claro Tiene una mejor forma incluso ¿No? Hay huellas también como que hay personas Mira estos puntitos raros O sea que Diga eso Pero bien perfectos son esos Esas bolitas Mira ve Y hay algunas Son unos Parecen unos Como si has visto Son como unos piecitos son Sí Mira ve Mira y son como redonditos Mira aquí hay como esta es como una huellita Ajá Es medio raro No son gallinotes No porque no van a hacer lo que te ponen las tres patitas Claro Sí Pero es como tú Mira y hay bastantitos por ahí Hay muchos huequitos medio raritos Mira aquí ya aquí está la huellita Claro Y mira que si tú haces con un palo como esto No te queda así verás No mira Y estos también También bonitos hechos Están formaditos miren Bueno Y quiero que vean esto acá Miren y el túnel sigue por allá ¿No? Esto es una parte que se ve del río ¿No? Y como les digo allá Da miedo arriba por Uy Uy si da miedo que se te desprenda algo Bueno entremos Vamos Va a caernos una piedra en la cabeza Esta si es una pluma de gallinazo Esta si es una pluma de gallinazo miren Si no Si Es así es de gallinazo Que es negra negra Y por aquí gallina no anda Entramos de por allá y seguimos ¿No? Si no Debe ser amigo Y con tantas cosas que se escucha Que personas han muerto por aquí Debe de tener su historia Y en las minas también muchas personas saben Quedan atrapadas Entonces debe Debe ser ese lugar pesado en las noches Wow Pero También quien se atreve a venir a esas horas ¿No? Quien se atreve a estar por acá amigos en la noche Bueno y esto miren ya estamos saliendo Estamos saliendo del túnel No se ve que pasen muchas Muchos carros por lo menos No se ven huellas diga ¿Cuándo ya dice que esto se fue a los motores? Debe ser Aquí solo veo casi la moto Hay un tractor también se ve aquí Miren Otra Este rostro esta medio raro Si o no Unas manchas Pero miren bueno Igual esta es así Llegamos acá Y salimos Miren acá Es todo esto Toda la montaña O sea que ven acá arriba Vamos pasando por el túnel ¿No? Aquí se ve así No hay nada más Bueno Y con esto amigos Vamos a salir por acá Vamos a salir del túnel Y así es que se ve esto amigos Miren Salimos del túnel Así que este es un antiguo camino A ese pueblito que mencionaste Huangopolo Ustedes saben amigos de ese puente Si ustedes conocen alguna leyenda extra Que no hemos mencionado Sería bueno Sería bueno que lo comenten No en los comentarios Sería que comenten Y nos dejan conocer la historia ¿Qué historia tiene este? Ahí está el año de competencia A ver Ahí está el año amigos 1958 Es efectivamente 1958 Vaya Tiene muchísimos años Ya este túnel Inclusive la llorona Es que la habían visto Ya la oscurecia Imagínense ustedes Venir a eso De las seis Seis y media Que esté oscureciendo Y vayan justamente Entrando por aquí Y que de una de esas puertitas Que sale al río Le saliera una Una mujer con un pelo largo Y un vestido blanco O escucharan un lamento De una mujer ¿Qué harían? ¿Seguirían? ¿O retrocederían? Obviamente correr Soplar para allá Bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Le agradecemos también A mi amigo Charlie Que es el que nos trae a conocer Siempre estos lugares míticos Y misteriosos Ya saben lo de siempre Si este video les gustó Apoyen con ese like A los nuevos que están viendo esto Suscribanse al canal Activen las campanitas Para que no se pierdan De nuestros videos Y recuerden Que sus sueños Sean más grandes Que sus miedos Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Charlie, chao, nos vemos Oh Si Seólo ¡Gracias!